Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes y nos hemos encontrado en el aniversario número 15 de Langaruto y Cucaracho, grandes amigos de los músicos colombianos, de los cantantes de la música popular, del buen humor, de la buena diversión, a Dorita Sandoval, Dorita que grato saludarle por primera vez en las pantallas del canal OZ Producciones después de tantos años de amistad, ok mi amigo gracias por la invitación de verdad para mí es un placer poder disfrutar de una linda entrevista con este maravilloso entrevistador porque a María, a que es bueno, muchas gracias Dorita, Dorita ya ¿Cuántos años de amistad con Langaruto y Cucaracho? Bueno con Langaruto y Cucaracho la amistad de nosotros viene, pues yo los conozco hace mucho tiempo, hace muchos años, pero así como tal de andar de parceros, de ir a eventos, de estas cuestiones llevamos como aproximadamente, hasta de irnos de Pachanga para San Andrés que ya hemos ido un pocotón de veces, mejor dicho ya no sé ni cuántas veces he ido a San Andrés de tantas veces que he ido con el Langaruto porque él es el vago que me lleva a San Andrés pero pasamos delicioso, a ver con ellos llevo a ver antes de pandemia, como dos años antes, un año antes de pandemia por ahí en el 2019, 2018, 2019 más o menos, yo los conozco hace muchos años pero siempre los veía así tras bambalinas como dice el cuento pero así de que seamos chéveres parceros y que los manes me apoyen y me lleven a sus eventos y yo les colaboro, ellos me colaboran entonces y sé del cariño que se tienen y cómo se encontraron de bonito ahora ese abrazo tan especial con Langaruto y Cucaracho ¿no? Sí, muy bonitos, son muy apreciables, son unos artistas muy queridos de verdad por todo el público y sobre todo por mí, yo los quiero mucho porque son grandes compañeros, tienen lo que no tienen muchos, muchos artistas que son compañeros que duren tanto tiempo, por lo general la mayoría se se pararon los 3, 4 años, mire ellos ya van 15 años juntos y con Dorita Sandoval ahí vamos, ahí vamos, ya son el trío de las panchas Eso está bien Dorita, bueno Dorita hablemos un poquito de su actividad musical, ¿ya cuánto tiempo la música y cuántas canciones ya tiene grabadas? Bueno Otto, a ver, mi trayectoria musical empezó en el 2002, empecé con una hermana mía, cantando covers obviamente yo empecé literalmente siendo baladista, cantando Yuri, Paloma San Basilio, Miriam Hernández, Rocío Durcal, Vicky, Claudia Colombia o sea, baladista a morir, era yo, sigo siendo porque yo soy una artista polifacética, ya que soy crossover, yo te interpreté una balada, una salsa, un merengue, un vallenato, lo que tú quieras pero como tal empecé cantando baladitas y entonces después me le fui metiendo a la rancherita, que la hija de nadie, que el hijo sin consuelo, que la basurita y ahí empecé, ahí empecé mi carrerita y de repente una salsita, cuando menos pensé estaba cantando de todo, pero solamente covers en el 2011 tuve la dicha y la fortuna de venirme para esta hermosa ciudad porque soy de la ciudad de Santa Marta, soy hija de antioqueños mis padres, mis hermanos y toda mi familia es antioqueña, todos son nacidos en Medellín un secretico, yo no soy Sandoval, Sandoval es mi chapita de artística, porque es que yo soy Dora Cecilia Otálvaro Arroyave eso ni en, mejor dicho, ni pega ni emparruta, Dora Otálvaro, aunque ya suena como bueno, pero vaya que, ya para que cuando yo empecé Dora Otálvaro sonaba chistoso, entonces me tocó colocarme en Sandoval por unas amigas muy queridas que viven aquí en el norte de Bogotá, muy hermosas, las amo, las aprecio, a su madre, a todos, a todos la familia Sandoval, y yo les dije, les voy a tomar prestado el apellido, permiso y bueno, hace 11 años que vine para acá, en el 2010, antes de venirme, perdón grabé dos bachatitcas, pero ellas se quedaron ahí, no las he movido lamentablemente para promocionar un tema hay que tener mucho dinero en el 2015 grabé una canción que se llama El Parásito, que le gusta mucho a un amigo por ahí, Martica sabe a quién, le gusta mucho El Parásito, porque es una canción bastante fuerte en el 2016 grabé La Culpa no es de ella, te reto a que me olvides quédate con ella, y me tiré al charco con una de mi autoría, Tu Amiga con Derechos luego, hace poquito grabé Somos Prohibidos también de mi autoría y grabé Solo Un Sueño también de mi autoría, o sea, en estos momentos yo quiero grabar solo canciones de mi autoría, porque de verdad pues uno tiene que mostrar también sus buenas ideas, entonces voy ahí, ahí voy lamentablemente no hay patrocinadores, no hay dinero, no se puede promocionar una canción, una canción para uno llevarla a una emisora, pues cobran un billetal para que la suenen, pues yo voy con mi cancioncita de bajo el hombro a Olímpica Estéreo, de pronto ese día me reciben, me hacen entrevista me la suenan en el momento que me están entrevistando, pero hasta ahí si quiero que mi canción suene, tengo que bajarme de la buceta Vea pues, esas son las situaciones de la vida con los artistas y pues si lo dice Dorita Sandoval, pues tiene que ser porque es cierto con tanta trayectoria artística Dorita, ¿cómo es la historia de aquella canción que el compositor se la entregó a tres cantantes? Ok, esa canción se llama Quédate con Ella, una canción muy bonita la escribió el maestro Olivares, el compositor del rancho, un mexicano ese hombre escribe maravilloso la canción La Culpa no es de ella, te reto a que me olvides, son de él muy maravillosas, y quédate con ella yo le iba a grabar una cuarta canción, pero resulta y pasa que ya mi canción estaba ahí ya lista para salir, me faltaban 100 mil pesos para sacarla cuando me llama un amigo y me dijo, venga Dorita hay una canción que la señora Vera, gran artista y la aprecio y la admiro, una berraca, la hija de Pistolita, hermosa tuve la oportunidad de saludarla y es una maravillosa mujer me dice el amigo Dorita, ¿cómo le parece que por ahí Vera está promocionando un lanzamiento de una canción que llama Quédate con Ella? ¿no será la misma? y yo yo, ay no, ay no, que va y ¿cómo les parece? a Vaya Sorpresa, sí ¿la misma letra? la misma canción, la misma canción cuando resulta y pasa, me llama Lupita y me dice Dorita, yo estoy, ya va a salir del estudio una canción que estoy grabando quédate con ella y yo, pues puerca será y resulta que sí, las tres estábamos grabando la misma canción pero es muy muy lamentable porque o sea, los compositores no deben hacer eso o sea, porque nosotros los artistas hacemos un gran esfuerzo para grabar una canción porque grabar una canción hoy en día vale de millón para arriba entonces, no es justo que le hagan a uno estas cosas más sin embargo, yo me apuré, conseguí los 100 mil pesos y ¡chuu! subí mi canción la canción mía la primera pero igual, de todas maneras ¿y se resintieron sus compañeras, sus colegas? pues no, 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 yo creo que no porque yo tengo buena relación con Lupita y hace poco conocí a Vera y me pareció maravillosa también tuve muy buena relación con ella pues ni ella, ni yo, ni ninguno tenemos la culpa que el señor sea tan loco para entregarle una canción a tres cantantes pero bueno increíble, esas cosas suelen pasar ¿qué está promocionando por estos días que estén ya en las plataformas de internet? bueno, a ver yo acabo de grabar dos canciones una que se llama Somos Prohibidos de mi Autoría ya las subí al YouTube obviamente sin video porque también hacer un video cuesta mucha plata así que ¡tú! que tienes esos tres mil millones debajo del colchón patrocíname mi amor patrocíname y verás famosa y ya verás que en menos de un año te devuelvo tus tres mil y algo más entonces ¡ojo con eso! pues mi canción se llama Somos Prohibidos la escribí en el 2006 y hasta enero fue que la vine a grabar también una canción que se ganó un concurso a nivel Bosa a nivel Bosa porque vivo en Bosa donde la gente goza participé de un concurso de compositores y ganó mi canción Solo Un Sueño entonces en estos momentos Solo Un Sueño no la he subido a ninguna plataforma porque quiero quiero hacerla mejor pues el concurso me regaló la maqueta hicimos la maqueta pero yo quiero hacerla con todos los juguetes entonces la tengo ahí en stand-by pero yo sé que es una gran canción porque la escribí yo ¡ah! ¡qué bonito! ¡qué bonito! pues mi querida Dorita le deseo muchos éxitos en su maravillosa y dilatada carrera artística que tiene bien linda por cierto no pierda ese espíritu tan alegre el abrazarse con los artistas porque usted los quiere a todos ¡ay no! yo no le conozco enemistad a Dorita en todo el tiempo que la conozco siempre es una persona alegre entregada amable sencilla honesta y bueno ahí la seguiremos apoyando con sus rifas también Dorita oiga hablando de rifas Donoto tengo una de 5 millones de pesos con las dos últimas cifras de la lotería de Bogotá 22 de diciembre no dejes de ganarte los 5 millones de pesos valor de la boleta 100 mil pesos pero recuerda que por 100 mil pesos le puedes pegar a 5 millones solo dos cifras del 0-0 al 99 solo 100 jugadores pero como el 0-0 y el 99 casi nunca se venden entonces son 98 jugadores pues le deseamos a Dorita muchos éxitos y que venda todo el talonario ojalá muchachos ojalá Dorita ya para finalizar que le dice finalmente a Langaruta y Cucaracho ya después de estos 15 años que les espera en su vida artística bueno yo les deseo a los muchachos de verdad muchos éxitos que Dios me los bendiga que sigan para adelante porque son grandes artistas son muy buenos en su oficio que esa amistad no se acabe que sigan juntos por mucho tiempo y que ganen mucho billete porque ellos si ganan plata no es que nos vamos cada rato a pasar a Andrés Dorita un abrazo y muchos éxitos en su vida profesional que se lo bendiga gracias por esta entrevista tan bonita al público maravilloso que está del otro lado un abracito muy especial de Dorita Sandoval Dorita Sandoval ha estado con nosotros en el canal OZ Producciones y también en la Superior Estéreo con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo en los 15 años de Langaruto hasta la próxima La música latina en su máximo nivel en una emisora La Superior Estéreo perfecta para ti Gracias por ver el video